Bueno, estamos con... Topa en Rock'n'Pop Y ¿sabes que siempre quisimos ser nosotros? Cierran a los pibes porque me parece que ahí está el público sincero Bueno, vamos a ver, vamos a ver, a ver cómo harían el anuncio que hace Topa Por ejemplo, atención señoras y señores, damas y caballeros Queridísima tripulación Les habla Topa, el capitán del... Y Julio Express Y estamos a punto de partidas a la estación... De primavera Rock'n'Pop Rock'n'Pop, primavera Rock'n'Pop Disfruten del... Show Viaje, viaje, por favor Está eliminada de... No, mentira, 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 mentira Pues también, ¿eh?